Buenas tardes, con su venia, señoras diputadas, señores diputados. En primer, agradezco estas oportunidades que nos dan a los ciudadanos para poder expresarnos ante ustedes. En segunda, quisiera establecer que una de las principales razones por las que pretendo ser titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Quintana Roo, en primer lugar, es por el crecimiento personal y profesional a la vez. Entonces, cuento con una experiencia. En este momento, soy el secretario técnico del Tribunal Electoral de Quintana Roo y entre mis funciones están los temas administrativos, justamente con la unidad de administración en el manejo y control de los recursos públicos. En el ámbito privado, he podido tener también la participación con alguna empresa de orden privado para ser su asesor en temas de obra pública, en temas de licitaciones. Y eso es un poco de mi experiencia en el que he tenido en el control y manejo de recursos públicos. Y en el caso, así que de manera particular del órgano interno de control del Instituto Electoral, considero que en este momento estamos ante un órgano que se maneja, se debería de manejar de forma actual. En el área de control y de fiscalización de los recursos, creo que por el momento, tanto el órgano interno, perdón, el Instituto Electoral de Quintana Roo no ha tenido mayores observaciones por parte de su superior. Pero creo que por la parte de la función jurisdiccional que tienen los órganos internos de control, sí se ha dejado de observar estas funciones que tiene el órgano interno de control. En el caso preciso de manejarse de manera de oficio para ver el actuar de los servidores públicos, y en el caso del Instituto Electoral, no sólo de los servidores inherentes al Instituto Electoral, sino como de los proveedores que tienen, puesto que no se maneja dos, tres pesitos, sino que es bastante el recurso público que se maneja en los contratos de licitaciones que tiene el Instituto Electoral. Entonces, una de mis propuestas es que el órgano interno de control cuente con todo el organismo agrograma completo en su área jurisdiccional y poder tener esa autonomía plena de funciones que tiene el órgano interno para de oficio poder hacer estas investigaciones a sus servidores públicos. Muchas gracias, diputadas, compañeras, diputado Edgar. ¿Alguna pregunta? Adelante, diputado Gasca. Yo sí quisiera hacer una pregunta a Mario. ¿Cuál es tu opinión sobre el papel actual que tiene el órgano interno de control del Instituto Electoral? Bueno, yo considero que el órgano interno de control no debe estar supeditado en este momento, como en el caso en concreto, al Consejo General. ¿Y por qué lo digo? Los órganos internos de control de los institutos electorales en este momento, si bien en ley están mandatados de que sean autónomos en su funcionamiento, sí están administrativamente, pues, en un plano, yo podría decir, abajo, tanto del Consejo General como del Pleno del Tribunal Electoral. Entonces, yo considero que esa autonomía plena de gestión y funcionamiento debe ser de manera palpable. No debe estar supeditado a los órganos que, en este caso, de los órganos electorales son sus órganos máximos, es mi consideración. Gracias. Muchas gracias. Pues, agradecemos su tiempo y el haber acudido a esta entrevista. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Mucho éxito. Gracias.